Hay mucha gente que me ha preguntado por las redes, que anda inquieta con el informe del Instituto Nacional de Salud de Colombia de fecha 19 de mayo en torno a la viruela del mono o viruela vírica que se llama, en la cual el Instituto Nacional de Salud ha sacado un comunicado técnico para nosotros las secretarías de salud en torno a esta enfermedad porque, pues, digamos ha aparecido en varias partes del mundo y esto no es lo que ha pasado en otras ocasiones. Esta es una enfermedad que realmente la reconocemos y la conocemos hace muchos años, desde finales de los años 60, por allá en 1968, yo estaba muy chiquitico cuando esta enfermedad fue descubierta y lo que ha pasado ahora es que empezó a aparecer en varios países del mundo, ya han reportado más o menos 12 países, entre ellos países que tienen mucho contacto con Colombia, España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, que digamos tenemos un flujo de personas de manera permanente y por eso el Ministerio de Salud en su comunicado lo que nos está diciendo es que ellos ya calificaron el riesgo de Colombia y han considerado que tenemos un riesgo moderado, es decir, sí tenemos un riesgo de que esa enfermedad pueda llegar a Colombia. ¿Cuáles son las ventajas? Que la transmisión realmente entre humanos es muy lenta, normalmente es muy lenta aunque hay realmente reportes de que se puede contagiar si es una variante diferente y que fundamentalmente lo que hay que vigilar es personas que vengan del centro y del occidente de África, que es donde realmente ocurre con mayor frecuencia. Pero lo que queremos decirles es que la viruela del mono es una enfermedad que se transmite de los animales, sobre todo de roedores o de monos al ser humano y que es posible también que la transmisión sea entre seres humanos, a través de gotas de saliva, a través de elementos como, por ejemplo, ropa de cama, de una persona a otra y también por transmisión, como se han sido reportados casos, posiblemente por transmisión sexual, sobre todo entre hombres, que hagan, digamos, hombres que hagan sexo con hombres, allí también hay un riesgo adicional sin estigmatizar, pues, a las personas que, digamos, tienen esa orientación sexual, lo que queremos decir es que hay un reporte porque lo que se sabe es que este virus también ingresa por la mucosa y recuerden que el ano, la vagina, la, pues, por ejemplo, la conjuntiva del ojo, la boca, son mucosas donde si uno tiene una lesión por esa herida puede ingresar el virus de la viruela del mono. Entonces es bueno comprender que las relaciones protegidas con condón son más seguras también en estos casos. Y esta enfermedad es una enfermedad que hay que estar muy atento porque una vez uno se contagia, entre 6 a 16 días pueden empezar a aparecer los síntomas, mucha fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, digamos, esa gana de no querer hacer nada y algo muy importante, los ganglios se inflaman, lo que no ocurre con otras enfermedades. Entonces, después de que pasa la fiebre, normalmente la gente se empieza a brotar. Primero aparecen como unas manchas, después aparecen como unos huevitos, después aparecen como unas ampollas, después se convierten en unas pústulas, o sea, ampollas con líquido dentro y después cuando ya se estallan, digamos, pues queda lo que se llama una costra. Y hay que decir que esas, digamos, esas sustancias, pues pueden ser las que nos ayuden a contagiarnos, pero las gotas de salida sobre todo son las que hay que ponerle más cuidado. Queremos decirle que nosotros ya establecimos un mecanismo, no solamente de reporte a las IPS de Popayán y a las IPS que hacen, digamos que tienen operación en Popayán para que nos estemos alertas. ¿Y eso qué consiste? En ponernos en sintonía con nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, informar realmente que si hay personas que lleguen de países donde hay casos, sobre todo de África o de otros países, están muy alertas, porque es posible que allí lleguen esos casos, tendremos que aislarlos, ponerlos en cuarentena, hacer un estudio de campo con sus contactos, tomar pruebas de laboratorio para enviar al Instituto Nacional de Salud, y que de esa manera podamos realmente intervenir a tiempo cualquier foco que se presenta. Pero quiero decirles que no hay reporte de muertes por la viruela del mono, que las personas como yo que hemos sido vacunados por ahora cuando éramos niños, contra la viruela, esas personas tenemos, digamos, una protección, parece una, digamos, tenemos, ya estamos como con cierta prevención con relación a los que no se han vacunado, que será la población más joven. En todo caso vamos a estar muy alertas con las personas que tienen mayor riesgo. Recuerden que las personas inmunos, inmunodeprimidas, con cáncer o con enfermedades de este tipo, pues tienen más riesgo que las demás personas. Vamos a estar muy atentos. Lo que yo quiero decirles es que estemos tranquilos, que en Colombia no hay casos reportados, que estamos alertas, que estén muy atentos de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de la Salud de Colombia, del Instituto Nacional de Salud, y nosotros que vamos a estarles informando a ustedes de manera muy rápida sobre cómo evoluciona esta alerta mundial, que recuerden ustedes, hace parte de una enfermedad de interés por su impacto en la salud colectiva, sobre todo en la salud pública. De esta manera que vamos a estar muy atentos, confíen en que nosotros vamos a estar muy alertas, que nuestro equipo de vigilancia epidemiológica ya está muy atento, que ya sabemos para que los laboratorios estén muy atentos en las tomas de muestras y en el envío a Bogotá en caso de presentarse, y que vamos a estar supremamente vigilantes, porque cuidar la vida y la salud es creer en Popayán. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!